¿Cómo se llama? Bueno, entonces el juego consiste en lo siguiente. Cuidado, cuidado ahí con tus pies. Eso. Yo les digo, reír y caminar. Ellos tienen que venir caminando y tienen que ir riendo. Y cuando yo le hago así, ellos se ponen en alto. Se ponen serio, no hablan, no ven a nadie. Y el que se mueva o el que se ría, pierde. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, iniciamos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Reír y caminar, reír y caminar, reír y caminar, reír y caminar. ¡Alto! Ya perdió, ya perdió. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¡Aplausos para la niña! Eso, vamos. Regresa, regresa, regresense, regresense. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Reír y caminar, reír y caminar. Tiene que ir. ¡Alto! ¿Sero, Panchito? ¿Es serio? Pancho, ¿qué se llama, verdad? Hola, ¿cómo está, Martita? Adiós, 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 adiós. Adiós. Vamos, vamos para atrás. Vamos para atrás. ¡Aplausos para los niños! Ahora, solo queda una niña. Miren, y quedan dos niños. Atrás, un poco para atrás. Un poco atrás, atrás, atrás. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Reír y caminar, reír y caminar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Adiós. Adiós.